Muy buenas bendiciones a todos, estamos a 11 de marzo del 2022 analizando Bitcoin aquí el día viernes a ver que podemos encontrar, ya cerró la vela diaria, vamos a ver como reacciona el precio en este nuevo día, este fin de semana también hay que estar siguiendo el precio, pero nosotros analizamos de lunes a viernes, mañana tengo unos tutoriales que les voy a poner para que puedan aprender otras cosas conmigo, pero hoy vamos a dejar el análisis hasta el día lunes que nos volvemos a ver, si pueden ver el día de ayer, Bitcoin es un patrón bastante conocido como Bart Simpson y lo expliqué en el video si lo quieren ver, pero en este video me voy a centrar en lo que va a pasar este fin de semana y quizás para la otra semana, sigo con el mismo análisis, si no lo conoces te invito a que puedas ver, pero de igual forma te voy a explicar a manera general lo que creo que podría pasar. Bienvenidos a todos los que se conectan por acá, los que no me conocen, mi nombre es Andrés, antes de seguir te agradecería muchísimo que pudieras suscribirte al canal, le das aquí suscribir en la parte del video en la parte inferior, te puedes suscribir aquí en este link directamente o le das clic al botón de aquí de YouTube en la parte de arriba o en la parte de Twitter, entonces vamos a analizar entonces el mercado. Precio actual del mercado, estamos aquí en la zona de los 38.740, mismo análisis del día anterior pero con un movimiento un poco más avanzado, yo para no liarme tanto con esto, te tengo una zona de compras en spot, por lo menos en spot, si quieres tomarlas en el futuro lo podrías hacer, parece que zona por acá en 37.600, aclaro algo. Gráfico semanal, nuevamente digo que ya tenemos entrada, gráfico diario, tenemos un movimiento a la baja o un valle muy pequeño, lo cual no tiene mucha fuerza, este movimiento significa que no va a haber movimientos así bruscos según la teoría, esto no debería caer con fuerza, sino que no hay volumen para tumbar el precio con mucha fuerza, por eso es que el precio está un poco en rango y esto cuando está en la parte inferior, yo estuve analizando esto el día de hoy, miren, miren cómo está, hace rato que no estaba el ADX en la parte tan abajo, está por la zona esta que está por acá, que pasó por acá el 10 de mayo del 2021, y el ADX ahora mismo, ¿qué hace? Les explico, cuando el ADX está por aquí, en la parte inferior significa que no hay mucho volume y lo más probable es que el precio haga rango. ¿Qué significa esto? En gráfico diario podríamos tener un movimiento en rango y el rango es toda esta zona que ustedes ven acá, toda esta zona superior y toda esta zona inferior que ven por aquí, puede ser un movimiento en rango durante toda la semana que viene, todo esto es un movimiento que ven en rango. Miren el precio como se está moviendo en ondas, como siempre les enseño, hasta que rompa la alza en algún momento. Siempre, o te lo vuelvo a decir, yo estoy diciendo que el precio va a romper la alza, porque me parece una falta de respeto decir que el precio va a bajar o va a subir, y te lo digo con mucha humildad porque yo lo decía antes y eso lo fui corrigiendo en el camino. Entonces, ¿qué tenemos? Quiero que vean algo. Tenemos esta zona de aquí que es la más importante, la cual no debería romper, debido a que si no, buscaremos la zona inferior de los 35.000 dólares, lo cual no ha pasado aún. Si eso pasa, analizaremos ese movimiento cuando eso sucede. Por lo pronto yo te lo voy a dejar como lo ven aquí y te voy a decir algo claro. Recuerdan la falta de liquidez. Si el precio logra romper por lo menos esta zona de los 39.500, 39.600, otra vez va a irse a buscar al menos los 41.500 dólares. Zona importante del precio. Comienza por los 41.500 dólares, donde si tienes una posición apalancada, que yo voy a hacer esto. Yo esperaría entrar apalancado por la zona de los 37.600, que es los tres que estoy haciendo en spot. Estoy quieto, no estoy haciendo prácticamente nada en spot. Disculpen, esto es un long. Entonces estoy más que todo trabajando con futuros en posiciones cortas y viendo si el movimiento sigue. Esperaría, si es que me da entrada, pero yo no sé si va hasta allá. Un movimiento como este, yo en spot ya estoy listo. Ya he comprado con un stop por la parte inferior, debajo de toda esta zona que ustedes ven por aquí. Porque hay veces que puede tirar un mechazo, puede romper por aquí y se devuelve el precio. Entonces, para evitar eso, yo lo pongo un poco más abajo del bloque que tenemos aquí de diario. Y aquí pondría mi zona de long. Porque en spot ya estoy comprado por esa zona. Tengo última zona de compra de Bitcoin por los 35.000 dólares en el 5.500 dólares, que es mi última zona de compra por si pasa algo inesperado. Pero por lo pronto llegó el mercado bastante bien, lo veo muy bien. Se está alineando las temporalidades. En una hora ya prácticamente está casi dando entrada, pero el movimiento sigue siendo igual que gráfico de 4 horas y diario. En una hora tenemos el mismo movimiento sin mucho volumen. Entonces, entre más alta sea la temporalidad, yo pensaría, o más bien por estadísticas y todo lo que viene sucediendo, el movimiento es mucho más confiable. Por el momento, creería de que este movimiento va a romper al alza, por lo menos hasta qué zona. Vamos a ver a qué zona puede romper. Tenemos toda esta zona, esperemos que no nos invalide esta zona con un cuerpo de vela completo, lo que te comentaba ese día. Que no me vaya a romper esta zona inferior y que no se quede acá. O sea, ¿qué puede pasar? Puede pasar que nos tire un mechazo a la zona inferior y se devuelva y la vela cierre bien. Eso es una opción. Pero quiero centrarme y quiero dejarte este fin de semana con un análisis claro. Si no me has entendido nada, hasta el momento te voy a explicar nuevamente para decirte lo que pienso y quizás dejarte una idea mucho más clara. ¿Qué tenemos para semanal? Tenemos entrada y simplemente hay que comprar en spot y esperar de uno a dos meses. En diario, ¿qué tenemos? Tenemos movimientos sin fuerza, sin volumen, lo cual significa que el precio no debería caer con mucha fuerza y se debe mantener un rank. En cuatro horas, ¿qué tenemos? Tenemos un movimiento que aún no ha dado entrada, pero está bastante avanzado para lo que yo creería. Que nos diera entrada por esta zona, quizás por acá se fuera a formar. Es que este valle no se puede en sí definir cuánto va a durar. Porque si se dan cuenta, este valle por acá duró más o menos unos cinco días. Entonces, aquí se puede girar al alza y podemos irnos para al alza. Pero yo lo veo muy bien en cuatro horas. Sí esperaría entrada en cuatro horas para irnos por lo menos hasta la resistencia de arriba, que es este punto de acá. Si te hago un poquito más claro esto, te lo dije. Por aquí, por aquí y más o menos por qué zona. Por los $42,500 que es esta zona de aquí. Entonces el precio, movimiento, como lo ven, triángulo que se está formando y un movimiento hasta acá arriba. Entonces yo, si logro coger esta zona de los $37,600, $38,000, buscaría un movimiento que me lleve desde acá hasta los $41,500, que viene siendo una resistencia dinámica del precio. Y el stop por la parte inferior, que me parece que es un stop de 3%, que apalancado con un buen apalancamiento bien administrado no es mucho. Y se podrían buscar mejores zonas de compra. Sí, pero yo estoy esperando una subida. Yo estoy comprando porque espero que el precio suba y eso tiene su lógica. Antes de seguir, se me olvidaba. Miren esto. Los shorts, ¿cómo han subido? Yo les explico y les explicaba en mi grupo de Telerand. Si no estás, puedes entrar por acá y aquí te vas al grupo de Telerand. Abres esta pestañita y te espero para que me puedas hacer preguntas. Aquí te puedes unir al grupo. Y con esto me dice, el mercado está en short. Todo el mundo está shorteando o por lo menos el mercado en general está shorteando. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver un ejemplo antes. Miren toda esta zona. El precio va subiendo, subiendo, subiendo con fuerza. Y después, ¿qué hace? Entonces, liquidan a todo el mundo en short y comienzan los longs. Eso es como otra forma de ver el mercado un poco más gráficamente con esta gráfica. Los que no saben cómo se llama, se llama BTC USD Shorts. Y aquí te muestra todo el movimiento que están haciendo los shorts. Y es otro indicador. Entonces, si vamos por acá, con BTC, 38.819. Ya saben el movimiento. Si quieres apalancarte o estás apalancado, pilas. Que el stop tiene que estar por aquí por 36.500. Y la salida tiene que estar por aquí por 41.000 a 41.500 dólares. Que es la parte superior que te mostraba en gráfico diario de falta de liquidez. Deja que cargue por acá. Falta de liquidez. Por aquí va a pasar muy rápido. Y te va a buscar la zona de liquidez que viene siendo por aquí. De 41.500 para arriba tiene bastantes resistencias por volumen. Yo esperaría que ahí el precio parara antes de hacer otro movimiento brusco. Y como no tenemos un movimiento con volumen o con fuerza. Hay que esperar que tome ese movimiento fuerza. ¿Dónde toma fuerza? Si el precio de ustedes ven una vela bastante fuerte. Ya sea alza o la baja. Eso le va a incluir volumen o fuerza al movimiento. Pero por lo pronto, como están las cosas. Yo pensaría que el fin de semana va a ser un poco lento. Me puedo equivocar. Pero según lo que está mostrando ahora. Porque yo no estoy viendo el futuro. No estoy viendo lo que pasa. Pero según lo que está mostrando ahora. Pensaría que es un movimiento que no tiene 30 fuerzas. Porque está por debajo de la línea de interés. O el punto de interés que es esta línea negra. Y está bastante en la parte inferior. Hace rato no se veía por esa zona. Ese es el análisis del día de hoy. Tenemos una dominancia que está en gráfico semanal. La estamos viendo que está el cista. Lo bueno es que veo que está dejando mechas por encima. Y a mí sí me gustaría que la dominancia bajara para que las altcoins tomaran un poco de fuerza. Podría ser otra. Esta semana, ojalá si haya sido un poco más bajista. Para ver si la próxima semana tenemos al menos una semana bajista en la dominancia. Para que las altcoins suban bastante. En gráfico diario lo tenemos ahora para por lo menos llegar hasta la EMA de 55. Que son los 42.55%. ¿Qué significa esto? Que ese porcentaje está dominando Bitcoin, está dominando el mercado con ese porcentaje. Ahora está dominando con este que ven aquí. 43.34% de todo el dinero lo tiene BTC y los demás lo tienen las altcoins. ¿Qué más te podría decir el de hoy? Que tengas un poco de paciencia. Este análisis también te puede servir para uno o dos meses. Solo te digo que es hora de comprar. Si quieres poner tu stop, esto podría bajar a 36.500. Podría bajar a tocarme el stop de eso. Pero como veo la estructura en general, a mí me parece que estamos bastante bien. Y que el movimiento es alcista. Resumo esto y te digo. Movimiento, retroceso por la zona, retroceso por aquí. Y te lo dejo alcista por lo menos hasta los 41.500 dólares. Ese es mi análisis del día de hoy. Nos vemos muy pronto. Ok, antes de irme, antes de irme les recuerdo algo. ¿Cómo cerró el miedo el día de hoy? ¿Cómo estamos en 22? Cerró igual que ayer. La gente tiene mucho miedo. Hay que comprar por eso. Simplemente, ¿qué tenemos en los funding rates? Tenemos en negativo, mercado en negativo. Está como neutral. Pero en general, lo veo bien para hacer longs. Cuando lo vea en verde, o negativo en verde, otra vez le digo. Esto es un indicador, no significa que ya vaya a pasar así. Pero yo busco la mejor cantidad de probabilidades para que esto pase. Y que tenemos aquí en la CryptoBalls. ¿Quién ha ganado hoy? En el Luna baja 11%, 89 dólares. Las monedas no suben para siempre. Y eso es un claro ejemplo. Llegó a 105 dólares Luna. Ya tiene su retroceso, listo. Y ahora a esperar que tenga su nueva zona de compra. Ripple con la cuestión de la SEC que ganó. Subió un 10% de un solo día. RUM, otra moneda que me gusta mucho. 10%, lo que subió bastante. Imagínate Dash, subió bastante con un pump que le hicieron. Pero ya está retrocediendo. Lo mismo va a pasar con el XRP en su momento. Polkadot 5%, que ha subido y subió. Hace rastros que no subía Polkadot. XLM, Litecoin, Zcash, Tcash, perdón. También ha subido. Y esta semana, ¿quién ha sido la ganadora? Vamos a ver esta semana. Más que todo Waves. Zcash han sido las ganadoras con el tema de la subida en semanal. Sí, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Si quieres mis servicios personalizados, te dejo también esta página. Buy me a coffee. Donde puedes unirte al grupo VIP. O contactarme por 30 minutos para buscar entradas y salidas. O el one to one. Si no sabes nada de esto y quieres aprender. Me puedes contactar y yo te explico desde cero. Todo el tema de la estrategia. Todo el tema de blockchain, grito, monedas, billeteras, exchange. Todo eso básico de training. One to one. O sea, uno a uno. Y te puedo explicar con mucho gusto. Nos vemos. Feliz fin de semana y mil bendiciones.